La Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja viene realizando las diferentes mesas de trabajo para la construcción del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027. En las últimas horas se cumplió la del sector transporte y movilidad, espacio en el que se analizaron algunos puntos importantes propuestos por las comunidades y gremios del transporte en Barranca Bermeja, como lo son la necesidad de descondicionar las vías y redireccionar el transporte de carga a través de la construcción del tramo faltante de la Gran Vía Yuma. Un ejercicio a valorar porque tuvo una masiva participación de representantes del transporte en la ciudad y de la movilidad. Más de 10 mesas de participación en donde estas 10 mesas sacaron conclusiones respecto a las necesidades y las propuestas para que las queden incluidas en el Plan de Desarrollo para el presente ecuatremio. Entonces, pues reportar el éxito obviamente de la convocatoria, el éxito del desarrollo de la mesa. Se proponen también proyectos de construcción de intercambiadores viales o construcciones de puentes viales en los puntos del Puente Elevado, Postobón y la Carrera 28 ante las pocas vías y el embotellamiento del tráfico en la ciudad, con una sola entrada y salida para este distrito. Estamos acá con todo el sector transporte, con toda la problemática. Uno de estos es la recuperación del transporte público en Barranca Bermeja, tratar todo el tema de informalidad tanto de motos como de cargos particulares, el tema de los peajes, las tarifas de los peajes, el tema todo de la seguridad vial y la infraestructura vial en Barranca Bermeja. Este ejercicio de participación ciudadana fue liderado por la Secretaría de Planeación con el apoyo de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. Allí asistieron más de 100 personas entre representantes del sector transporte fluvial, férreo y asociaciones de volqueteros, cargas líquidas y cargas petroquímicas. En cuanto a la opinión para la movilidad en nuestra ciudad, todo radica en una parte como el fortalecimiento de la institucionalidad, como la creación de la Secretaría de Movilidad y la infraestructura en nuestra ciudad, que creería yo es una de las mayores falencias que está por desarrollarse, ya que todos estos proyectos se encuentran ya desde la época de nuestra ampliación de refinería, ya se encuentran en los bancos de proyectos, digámoslo así, o en planeación municipal, y llevar a cabo la ejecución de estos proyectos para poder descongestionar. La iniciativa de estas mesas de trabajo busca que las propuestas, inquietudes y sugerencias de las comunidades conlleven a un análisis para establecer soluciones que sean incluidas en el plan de desarrollo del cuatrenio del alcalde Jonathan Vázquez.